Si alguna vez has buscado en Google financiación de empresas o financiación de emprendedores o financiación de pymes, verás que te encuentras con resultados del tipo de 750.000 para uno, 250.000 para otro, 150.000 para otro. Bueno, pues Pymes Finance, que es nuestro proyecto, lo que pretende es unificar en un único buscador toda la financiación que existe en el mercado. Para ello lo que hemos creado es Pymes Finance, que tiene un único y claro objetivo, que es el de ayudar en la búsqueda de financiación a pymes, emprendedores y autónomos, así como ayudarles creando cultura financiera de la empresa.